Muy buenas tardes amigos, ya es lunes y por supuesto no podría hacer falta toda la información acerca de las condiciones del clima. Y es que en esta ocasión les platico que el frente frío número 6 de esta temporada continuará afectando gran parte del norte, noreste, centro y oriente del país, manteniendo por supuesto un marcado descenso en las temperaturas, pero esto principalmente en las primeras horas del día. Un canal de baja presión continuará afectando el oriente, el sur, el sureste y la península de Yucatán, manteniendo precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Tinas ya como depresión tropical se localiza sobre las aguas del océano Pacífico, a más de 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Sin embargo, debido a su circulación está manteniendo nublados y precipitaciones de moderada a fuerte intensidad sobre el occidente del territorio nacional y se prevé que este sistema continúe debilitándose, pero por supuesto nosotros los mantendremos muy bien informados. En esta tarde sobre Hermosillo estamos disfrutando de un sol en todo su esplendor. Entre Durango y Guadalajara las temperaturas van cambiando desde los 18 hasta alcanzar los 22 grados centígrados. Ya sobre el Estado de México estamos disfrutando de nublados parciales. Y entre Tuxle Gutiérrez y Cancún los valores van cambiando desde los 28 hasta alcanzar los 30 grados. En esta tarde en la mayor parte del Estado de Sonora tenemos temperaturas que se están manteniendo desde los 31 hasta alcanzar 36 grados centígrados. Los próximos cinco días sobre la capital sonorense las condiciones de cielo se estarán manteniendo de totalmente despejadas a parcialmente nubladas. Aquí amaneceremos con temperaturas que estarán oscilando desde los 14 hasta alcanzar los 17 grados centígrados. Sobre Guaymas en esta ocasión estamos disfrutando de un sol en todo su esplendor. Esta misma condición de cielo se estará prolongando durante el día de mañana, acompañada de temperaturas que irán oscilando desde los 20 hasta alcanzar los 31 grados centígrados. Ya en Ciudad Obregón, Sonora tenemos una temperatura actual de 34 grados. Se prevé que martes, miércoles, jueves, viernes e incluso también hasta el próximo día sábado, las condiciones de cielo vayan cambiando de totalmente despejadas a parcialmente nubladas. Además en esta ocasión sobre Navajo estamos disfrutando de mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa. Y en general los próximos cinco días los valores de temperatura irán oscilando desde los 14 hasta alcanzar los 36 grados, pero esto por supuesto ya en el transcurso de la tarde. Vamos a conocer ahora la fase lunar, la cual se mantiene en luna llena. Salida de la luna 23 horas con un minuto, puesta 12 horas con 28 minutos. La salida del sol fue a las 6 horas con 51 minutos y la puesta se prevé a las 17 horas con 28 minutos. Y bueno amigos, yo con toda esta información me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!